La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene atenta al retorno de los paisanos a México con motivo de las fiestas de fin de año a fin de que se respeten sus garantías individuales. En un cartel, el Organismo Nacional puso a disposición de quienes regresan al país el número telefónico 01800 715200 para denunciar si alguna autoridad intenta maltratar, extorsionar o abusar de ellos. En el principal cruce fronterizo del país, en Tijuana, Baja California, autoridades federales, estatales y municipales, así como diputados, llevan a cabo recorridos para verificar los protocolos de recepción de los paisanos, así como de los migrantes en la línea fronteriza y que también reciban un trato digno a pesar de las circunstancias en las que fueron deportados a México. En ese sentido, el presidente de esa alcaldía, Arturo González Cruz, manifestó que se llevan a cabo acciones en cumplimiento a los objetivos y políticas públicas establecidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en atención al trato digno que se brinda a los paisanos. Música Música